Un cariño incomparable siempre nos unió Todos admiramos a nuestra madre y a todas las madrecitas del mundo Por eso en nuestra administración siempre le ponemos el sello de la auténtica solidaridad Al servir a los niños, a los adolescentes, a los adultos mayores y a todos Porque todos venimos del vientre de una madre Mi reverente homenaje a la madre del campo y la ciudad A las madres amas de casa, a las madres profesionales, a las madres comerciantes Y a todas las madrecitas por ser creadoras de vida, eje y centro de nuestras familias El homenaje a mi querida madre, Enma González de Cueva Que siempre me inculcó y me inculca buenos valores Los que me están sirviendo y me servirán siempre en mi vida pública y privada El reconocimiento y tributo de admiración a mi abnegada esposa, compañera y madre de mis hijos Rosita Espinosa de Cueva A las madrecitas de Piñas, mi pródiga y hospitalaria Tierra Piñas El homenaje más sincero y el compromiso de seguir trabajando por ustedes Y por todos en función de los intereses colectivos ¡Feliz día, queridas madrecitas!